no mano a la izquierda aquí en las casas en la casa del lado izquierdo ahí mano me remata pido atrás, pido atrás pido atrás pido atrás pido la mano está partido cárgala voy muerto buena mano marico ay que hay una madre ah tío bueno una de fragmentación eh yo no hola pegaditos ¿lo mataste? aquí está muerto, está aquí no ah sí 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 ah ok ah ok ok tiene que salir, tiene que salir está aquí en el hueco está aquí abajo, está aquí y uno comiendo a zona no mano, una bala, una bala está aquí en el hueco está aquí en el hueco oooh gg